Vení hacia acá y veo en la estadística que en la primera carrera que se hizo en Centenario, el ganador fue Lionel Ugalde. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente, Lionel? ¿Cómo andás? ¿Pasó un tiempo? Lindo recuerdo que, bueno, a uno siempre lo ayuda cuando vuelve a una pista que te fue bien. Mi último podio también fue acá con el Torino, 2019, así que es una pista que me gusta y me ha ido bien, así que eso es lo que te da un poquito de especial atención a decir, bueno, puedo andar mejor. Y bueno, los entrenamientos andan lindo el auto, así que contento. Qué recorrido en el turismo de carretera, ¿no? Sí, cuando uno empieza a mirar, uno no se da cuenta, pero bueno, la gente me lo recuerda continuamente. Che, Lionel, hace 20 años empezaste en el TC Pista, 20 años corriendo, este tipo de auto en esta categoría que amo, así que, ¿qué más puedo pedir? Fue todo un sueño aquello, recuerdo cuando pasaste a los que es la estructura del turismo carretera, del Zonal, donde ahí te desenvolvías muy bien. Sí, bueno, fueron muchos años de Zonal porque era la única manera de poder estar haciendo automovilismo, había peña, había familia, tías, tíos, ayudando todo el mundo y en un momento junté coraje a amigos que me ayudaron en saltar el TC Pista y pasé en un año y medio o dos años del Zonal, del TCC querido, allá de Mar del Plata, a largar a la par del Flaco Traverso no la barría, en mi primer año, no lo podía creer. Soñaba con correr en el TC, pero no largar en una primera fila con el Flaco Traverso y hacer mi primer podio con él y Lalo, fue tremendo y bueno, sí, realmente muy lindo, así que no me puedo quejar y estoy disfrutando esta última etapa mía mucho, ¿no? Mucho porque me pude dar un gran gusto de estar en esta categoría que es preciosa. Viste que hoy el camino es como totalmente diferente, ¿no? El camino es otro para llegar al TC. Vos agarraste todavía la época donde desde un zonal se accedía al turismo carretera. Sí, lo que pasa es que, bueno, fue, no sé si los inicios del TC Pista, pero se estaba formando la categoría. Había muchos muchachos con menos experiencia y yo venía con mucha experiencia del zonal. Eso me ayudó mucho y bueno, hizo que pueda salir campeón en mi primer año, así que se me dio todo, ¿viste? Cuando las cosas se tienen que dar, se me dio. Hoy es más difícil porque son muchos años para llegar al TC con más nivel competitivo. Si bien en ese momento era igual para todos, pero el que tenía mucha experiencia zonal como yo, jugaba con ventaja y bueno, fue así que pude saltar rápidamente al TC y vivir este derrotero. ¿Cuántas ganas, cuánto presupuesto, cuánto hay de cada cosa un poquito para que sigas? Y de presupuesto es todo el problema. Yo ganas tengo como cuando arranqué, te diría casi, me gusta muchísimo. Sí, cuando no corro, lo hago para poder cumplir con los proveedores, con los sueldos, con la categoría. Soy responsable, no quiero complicar a nadie por mi pasión, pero las ganas las tengo y creo que a veces los corredores, cuando se van haciendo grandes como yo, más que las ganas de estar arriba del auto, van perdiendo esa fuerza de juntar continuamente el presupuesto, que es difícil hoy en día como está el país. Pero bueno, vale la pena porque cuando estás acá, te sentís que estás en el mejor lugar que podés estar. ¿Te ves corriendo hasta cuándo? No sé, no sé, ojalá un tiempo más. Me siento joven, me siento bien y cuando el auto me anda todavía me arrimo a los tiempos y bueno, siempre el desafío está de volver a intentar un podio, así que mientras esa ilusión esté, voy a seguir. Cuando pierda esa ilusión competitiva, seguiré en los zonales. Y a partir de ahí, ¿el equipo tenés idea de continuarlo, de ir guiando a un chico joven? Me encantaría, me encantaría, pero bueno, vamos a ver si tengo la posibilidad. Primero, para lograr eso tengo que tener un auto competitivo. Tengo un auto muy lindo, está muy bien armado, Fabián Sustos y me da un gran motor, pero tengo que demostrar que todo eso rinde para que el día que yo me baje, tiente a un chico joven con el presupuesto a ocupar mi lugar. Bueno, se puede dar, tengo que tratar de hacerlo y me gustaría porque es el ambiente que me desarrollé, como te decía, estos 20 años, así que ojalá pueda seguir de esa manera. Lo mejor, Lionel, un gusto como siempre charlar contigo. A ustedes y bueno, saludo a todos, a la gente de Torino, un abrazo grande y bueno, a todo mi equipo que siempre me ha apoyado todos estos años, a todos mis auspiciantes que son de muchos años, hay auspiciantes de 15 años en el auto. Oscar toda la vida. Oscar, más de 15 años, Rus y todos los amigos que están en el auto llevan muchísimo tiempo, así que gracias chicos.